Atendiendo la crisis del cemento que experimenta nuestro país, integrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional convocaron al presidente de la Industria Nacional del Cemento y anunciaron que solicitarán la intervención de la INC para saber cómo funciona realmente esta empresa. Esta solicitud sería analizada el próximo 12 de enero en el marco de una sesión ordinaria de la Comisión Permanente. Además, es intención de algunos legisladores presentar una denuncia penal contra las distribuidoras que estarían especulando con el precio del cemento. Y vamos a también preparar una denuncia penal para poder presentar ante los órganos jurisdiccionales porque acá hay una especulación feroz. Estamos hablando del costo de la bolsa de cemento en fábrica, 35.000 guaraníes, más 2.000 guaraníes de flete, hace 37.000 guaraníes. Las bolsas se están vendiendo a 80 y a 90.000 guaraníes. Por su parte, el presidente de la INC afirmó que la empresa estatal está produciendo de manera normal y que incluso producirá mucho más desde el próximo mes. Ratificó que la crisis del cemento se debe a la sobredemanda que existe como consecuencia del auge del sector de la construcción. Va a aumentar un 20% este semestre y desde el mes de enero. También el próximo mes sería convocado al ministro de Industria, Francisco Rivas, para analizar los problemas generados por la insuficiente producción de la cementera estatal.